que doble mi gente que estamos de nuevo con este corrido que se llama en el camino del fantasma y voy a mandar unos cuantos saludos para unos compas que están comentando algunos vídeos muchas gracias por estar pendiente del canal y aquí van los saludos para mi compa filiberto ramírez david guzmán mario cabrera francisco palomares césar romero mi compa lisandro herrera al compa chapa también a mi compa miguel hernández muchas gracias compas a mi compa gustavo gustavo bautista al compa el m y a jose manuel lópez que es nuevo suscriptor muchas gracias por estar pendiente viejón y aquí vamos a ver qué tal nos sale en el camino en el camino me encontré aquel cabrón que me ignoró platicándole a la gente como me conoció cuando niño porjodido me negaron un favor ahora me solicitan como invitado de honor una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo por eso es cortar la lista cual yo navego de las falsas amistades como rayo yo me alejo no me gustan falsedades yo camino en lo parejo los amigos que yo tengo desde siempre los conservo los mundiales del consejo déjales con pruebo cuando no ganaba mucho fueron pocos los con gusto los que siempre me apoyaron y me sacaron de apuro la lenta le doy las gracias a los quienes me ayudaron recuerdo juntar centavos solo pa echarme un tacón basta llevo bastante mente y jamás borro el pasado en la razón de mi ser y de lo que he progresado hubo días que canté y noches que yo lloré cuando era arbolero fue donde yo vi que el hambre de mis hijos los tenía que vencer y darles un buen futuro pa su mejor proceder a como pude lo hice y miren lo que logré pero ya cambio la cosa miren donde llegué ahora que les cante un nudo yo disfruto los aplausos de toda mi gente y mis mejores amigos así nomás quedó pariente ahí quedamos con ese corrido que se llama en el camino del fantasma saludos a todos ahí estamos de vuelta y al tiro y al piquetillo muchas gracias gracias